Venimos a celebrar, alrededor de tu mesa venimos a celebrar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón Alrededor de tu mesa venimos a celebrar Alrededor de tu mesa venimos a celebrar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz y el amor de Jesucristo nuestro Señor esté con todos ustedes Hoy 2 de Julio se conmemora 101 años de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar Vamos a hacer esta consagración al final de la Eucaristía En acción de gracias Y el próximo domingo también la renovaremos en el inicio de nuestra peregrinación virtual Al Santo Cristo de la Grita Hoy ofrecemos esta Eucaristía Por Armando Ochoa, Antonio Fuentes, Mireia González, Miguel Ángel Suezcún, Mariano Moronta Y por dos sacerdotes de la Arquidiócesis de Maracaibo que murieron entre ayer y hoy Monseñor Marcos Mancera y el Padre Antonio Benito Villasmil Y hoy también pedimos por la familia Salesiana Que nuestra diócesis de San Cristóbal Tiene varias obras Las hermanas del Sagrado Corazón Las hermanas Salesianas con su colegio de Marius y Leadora Y los padres Salesianos que están en Tariva Pedimos por ellos para que sean fortalecidos en la fe y en el amor Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Tú que eres el Dios que da la vida Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Tú que eres el Dios que nos invita a la santidad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Tú que eres el Dios lleno de misericordia Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Señor Dios, que inspiras y realizas todos los buenos deseos Dirige a tus hijos por el camino de la salvación Y haz que cuantos se han entregado a ti en la vida religiosa Abandonándolo todo, sigan a Cristo Renuncien al poder del mundo y te sirvan a ti y a sus hermanos Con espíritu de pobreza y humildad de corazón Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Amos En aquel tiempo Amasías, sacerdote de Betel Le envió este mensaje a Jeroboán, rey de Israel Amos está conspirando contra ti en Israel Y el país ya no puede soportar sus palabras Pues anda diciendo que Joroboán morirá a espada Y Israel saldrá de su país al destierro Amasías le dijo a Amos Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá Gánate allá el pan, profetizando Pero no vuelvas a profetizar en Betel Porque es santuario del rey y templo del reino Respondió Amos Yo no soy profeta ni hijo de profeta Sino pastor y cultivador de higos El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo Ve y profetiza a mi pueblo Israel Y ahora, escucha tú la palabra del Señor Tú me dices, no profetícese contra la casa de Israel No vaticínese contra la casa de Isaac Pues bien, esto dice el Señor Tu mujer será deshonrada en plena calle Tus hijos e hijas morirán a espada Tu tierra se la repartirán los vencedores Tú mismo morirás en tierra pagana E Israel será desterrado lejos de su país Palabra de Dios La voluntad de Dios es santa La voluntad de Dios es santa La ley del Señor es perfecta Del todo y reconforta el alma Inmutables son las palabras del Señor Y hacen sabio al sencillo La voluntad del Señor es santa En los mandamientos de Dios hay rectitud Y alegría para el corazón Son luces los preceptos del Señor Para alumbrar el camino La voluntad del Señor es santa La voluntad de Dios es santa Y para siempre estable Los mandamientos del Señor son verdaderos Y enteramente justos La voluntad del Señor es santa Más deseables es que el oro Y las piedras preciosas Las normas del Señor Y más dulces es que la miel De un panal que gotea La voluntad del Señor es santa Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Gloria a Ti Aleluya, Aleluya, Gloria a Ti El Señor esté con ustedes Y con nosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a Ti En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca Pasó a la otra orilla del lago Y llegó a Cafarnaún Su ciudad En esto Trajeron a donde estaba él A un paralítico postrado En una camilla Viendo Jesús la fe de aquellos hombres Le dijeron al paralítico Ten confianza, hijo Se te perdonan tus pecados Al oír esto Algunos escribas pensaron Este hombre Estaba blasfemando Pero Jesús Conociendo sus pensamientos Les dijo ¿Por qué piensan mal En sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O decir Levántate y anda? Pues para que sepan Que el hijo del hombre Tiene poder en la tierra Para perdonar los pecados Le dijo entonces al paralítico Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Él se levantó Y se fue a su casa Al ver esto La gente se llenó de temor Y glorificó a Dios Que había dado Tanto poder A los hombres Palabra del Señor Gloria Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras Del Santo Evangelio Se han perdonado Nuestros pecados Amén 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 Y hoy Quisiera compartir Uno de esos Consejos Evangélicos Que quizás Nos llama mucho La atención Y todos estamos Llamados A realizarlo Y lo realizamos Porque es una Bienaventuranza Felices los pobres De espíritu Porque De ellos es el Reino de los cielos Y todos nosotros Todos Absolutamente Todos nosotros Estamos llamados A ser pobres Ojo A ser pobres No significa Vivir en la pobreza Vivir en la miseria Porque tenemos Que salir de la pobreza Y tenemos que hacer Que el desarrollo Nos llegue A todos A todos Absolutamente A todos Porque todos Participamos De los bienes De la tierra Ahora bien Que significa entonces La pobreza Que debe vivir Un laico Debe vivir Un sacerdote Sobre todo Con el ejemplo Del Del religioso De la religiosa Que hace el voto De pobreza Hay tres cosas Importantes La primera De ellas es Parecerse a Jesús Solamente El que se parece A Jesús Puede ser pobre Y parecerse A Jesús De manera Radical Él Inmensamente Rico Se hizo Infinitamente Pobre Para enriquecernos A nosotros Con el misterio De la encarnación Se hizo tan pobre Que nació Ni siquiera En una casa Sino en un establo Y como nos enseña San Pablo Pues Se rebajó Dejando a su lado Su condición divina Para darnos La salvación Para enriquecernos A todos nosotros Entonces la primera La primera cosa Que nosotros Tenemos que Hacer Es precisamente Lo dice la carta A los filipenses Donde está El himno Cristológico De ese Empequeñecimiento Del Señor Sean ustedes Humildes Es decir Aparezcanse a Jesús Que no sean Las cosas del mundo La que los Atraiga Y los separe Y aquí viene La segunda idea Entonces ser pobre No significa no tener Porque Jesús También tuvo E incluso había Dentro del grupo De él Alguien que manejaba El dinero Y tuvo que Hacer los preparativos Para la cena Pascual Etcétera De manera que Eso de que No significa Que uno no tiene Nada de dinero No es realmente El sentido De la pobreza Evangélica Sino es No apegarse A las cosas Materiales Entonces esa es La segunda idea La humildad Para uno No apegarse A las cosas Materiales De pronto Nos podemos Conseguir Con una persona Que vive Miserablemente Pero con un Corazón Enrico Porque está Apegado Está apegado A lo mejor A cualquier Tontería Que le impide No solamente Ser como Jesús Sino encontrarse Con los demás Y eso Significa Que entonces Uno no está Apegado Que uno Es humilde Que uno De verdad De verdad No se deja Llevar Por los criterios Del mundo Hay gente Que tiene Mucho dinero Y no se deja Llevar Por los criterios Del mundo Porque lo pone En beneficio De los demás Porque genera Trabajo Porque es Solidario Porque No anda Preocupado Amargado Por si le van a quitar O no le van a quitar Sino precisamente Porque De lo que tiene Da No de lo que sobra Y una tercera cosa Que es importante También Entonces Es que El que es pobre De espíritu Es capaz De compartir De hacer realidad Lo que nos dice El libro De los hechos De los apóstoles Todo lo ponían En común Para que nadie Pasara necesidad Esto se expresa De una manera especial En la vida De los religiosos Es verdad Que ellos tienen Sus obras Es verdad Y es verdad Que necesitan dinero Para poder Hacer las obras De la evangelización Pero el voto De pobreza Eminentemente Significa Esas tres cosas Amén De otras Que podemos sacar Parecerse a Cristo Humilde No creerse Más que los demás Parecerse a Cristo Que se rebajó Se hizo hombre Para darnos La salvación Cristo no vino aquí Fíjense que lo dice En el evangelio A aparentar El no vino a cambiar Sino a perfeccionar La ley Y se hizo solidario Haciéndose pequeño Incluso Con su muerte Para después Enriquecernos a nosotros Con la fuerza De su resurrección Imitando a Jesucristo En la humildad Que significa Tener esa actitud También De servicio No apegándose No solamente A las cosas materiales Porque a lo mejor No estamos pegados A las cosas materiales Pero si a la fama Yo soy mejor Que los demás Yo tengo Más santidad Que los demás No Es verdaderamente Estar Con un espíritu libre En el fondo Ser pobre Ser libre Sin ataduras Y esto se complementa También Sin ataduras Desde el punto de vista De la castidad Y sin ataduras Tampoco bien Como lo veremos mañana De criterios Que yo impongo Como condiciones Para ser Religioso Sacerdote O laico Comprometido Y entonces Viene la tercera cosa Y es que Es tan grande Mi disponibilidad Que yo comparto Con los demás Lo que tengo Pero no solamente En la vida Comunitaria Sino En la vida Para los demás Así pues El religioso O la religiosa Que hace el voto De pobreza Ilumina la vida De todos nosotros Sacerdotes Dioses sanos Y laicos Porque también Nosotros estamos Llamados a imitar A Cristo humilde Sencillo A ese Cristo Que se desprendió De las cosas Que podían Y que de hecho Tenía Fíjense que Él nunca vino Aquí a hacer alarde De que era Dios La gente fue Descubriendo Que fue Dios En donde En las cosas sencillas En el milagro En la palabra En la cercanía En su Redención Y entonces Estamos llamados A no tener apegos A las cosas materiales No solamente Desde el punto de vista Tangible Sino también Nuestros privilegios Cuanta gente Nosotros no conocemos Que a lo mejor No tiene Donde caer muerto Como solemos decir Y se cree más Que los demás Es que yo soy Más que este Yo soy Es un poco el tema Que después Trataremos un poquito En algún momento Sobre eso Una de las características Del corrupto Es que no es pobre No porque No tenga dinero El corrupto Además tiene mucho dinero Sino porque Se cree más Que los demás Eso es lo peor Y entonces Estamos llamados También a compartir En caridad En solidaridad Ahí está La verdadera pobreza En que nosotros Hacemos realidad Lo que nos dice La palabra de Dios Todos estamos llamados A vivir Y ser pobres De espíritu Y para eso Los religiosos Nos deben dar ejemplo Con su voto De pobreza Y fíjense Nosotros celebramos La Eucaristía Hay unas ceremonias Cuando uno va A algunas ceremonias Son ampulosísimas Nosotros La Eucaristía La hacemos solemne Esa es otra cosa Pero la Eucaristía Fíjense Tiene Una cosa tan sencilla Como es un libro Que se llama La Biblia Y un pedazo De pan Y un poco De vino Que se convierten En el cuerpo Y la sangre De Cristo Es el mejor Ejemplo Que tenemos Nosotros Para ver Que si es posible Que nosotros Podamos vivir La pobreza Desde esa Pequeñez Del pan Brota la grandeza De la presencia Viva de Dios Y viene a nosotros Que se requiere Que seamos pequeños Para entonces Tener la grandeza De ser hijos de Dios Pero en el amor Si alguien Quiere ser grande Dice el Evangelio Que se hagan más pequeños Que se hagan más pobres Que se hagan más sencillos Que no se crea más Que los demás Con estas ideas Vamos a continuar La celebración Recordando que Hoy Se celebra Un año más De la consagración De Venezuela Al Santísimo Sacramento Del altar Y el próximo domingo Dios mediante Que vamos a Comenzar Nuestra peregrinación Virtual al Santo Cristo De la Grita Renovaremos Oficialmente También Hoy lo vamos a hacer Pero lo vamos a hacer El domingo también Esa consagración A Cristo Sacramentado Para que Él de verdad Tome En sus manos En su corazón Amantísimo A toda Venezuela Y nos ayude A transformarla En un pedazo Grande Del reino De los cielos Amén Presentamos Ahora a Dios Nuestras peticiones Por la Iglesia Para que En todo momento Con todos Sus miembros Dirigidos por el Papa Haga realidad El misterio De la redención De Jesús En medio De la humanidad Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos a Dios Que nos siga Bendiciendo Con la gracia De la humildad De la pobreza De espíritu Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por la Familia Salesiana Aquí presente En Venezuela Y de manera especial En el Táchira Las hermanas Salesianas Las hermanas Del corazón De Jesús Que están en San Rafael De Cordero Los padres Salesianos Que el Señor Les siga bendiciendo Con muchas Y santas vocaciones Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los que Sufren Por los familiares Hemos pedido Por los médicos Y por los mismos Enfermos Pero por los familiares De los que están Enfermos De COVID-19 Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y por todos Nuestros difuntos Que el Señor Les conceda La plenitud De su reino Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor A ti oh Dios Que nos invitas A la santidad Y a la pobreza De espíritu Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos Te entregamos Nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje Escuchó Y dijo Sí Generoso Para aceptar Su misión Como lo hizo María Que tu mensaje Escuchó Y dijo Sí Generoso Para aceptar Su misión Hoy quedan Sobre ese altar Nuestras vidas Oh Señor Haz que sepamos Luchar Para conservar Tu amor Como lo hizo María Que tu mensaje Escuchó Y dijo Sí Generoso Para aceptar Su misión Y en el momento De ofrecer Este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Te rogamos Señor Que por estos dones Que te presentamos Santifiques A tus hijos De la vida consagrada Unidos en tu nombre Para que supliques Cumpliendo fielmente Sus votos Puedan servirte Con sincero corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 El Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios En verdad Es justo Darte gracias Es bueno Bendecir tu nombre Padre Santo Dios de misericordia Y de paz Porque has querido Que tu hijo Obediente Hasta la muerte De cruz Nos precediera En el camino Del retorno A ti Término De toda esperanza Humana En la Eucaristía Testamento De su amor Él se hace Comida y bebida Espiritual Para alimentarnos En nuestro viaje Hacia la Pascua Eterna Con esta prenda De la resurrección Futura En la esperanza Participamos ya De la mesa Gloriosa De su reino Y unidos A los ángeles De los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Hosana, Hosana Hosana Los ángeles Cantan Hosana 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 Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre Del Señor Bendito es Cristo Que viene En el nombre Del Señor Hosana 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 Los ángeles Cantan Hosana 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 Cantemos a Dios Santo eres en verdad Padre Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Y este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala Su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Armando Ochoa Antonio Fuentes Antonio Villasmil Marcos Mireya González Mariano Moronta Miguel Ángel Suezcún Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con toda humildad Y pobreza de espíritu Podemos decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz de Jesucristo El Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Felices porque podemos Participar en su banquete Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida eterna Amén 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 Para quienes nos siguen Por la radio La televisión Las redes sociales Podemos decir En este momento Te damos gracias Oh Dios de la vida Y del amor Porque te haces presente En cada uno de nosotros Desde el bautismo Te damos gracias Dios de la vida Del amor Porque estás presente En la palabra Que nos alimenta Te damos gracias Oh Dios de la vida Y del amor Por la Eucaristía Con la cual También nos alimentas El hecho El hecho de participar Ya es Un alimento Para nosotros No te podemos recibir Sacramentalmente Pero tenemos Nuestros brazos Abiertos Para recibirte Y nuestro corazón Dispuesto Para que habites En él Amén Cristo te necesita Para amar Para amar Cristo te necesita Para amar No te importen Las razas Ni el color De la piel Ama a todos Como hermanos Y haz el pie No te importe La raza Ni el color De la piel Ama a todos Como hermanos Y haz el pie Cristo te necesita Para amar Para amar Cristo te necesita Para amar Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Oremos. Concede, Señor, por la eficacia de este sacramento, perseverar sumisos al servicio de tu voluntad, para que podamos ser testigos de tu amor en el mundo y busquemos con ardor los bienes que no acaban. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos nuestra preparación y formación permanente con el curso sobre la Eucaristía. Y también el próximo domingo, pues, vamos a comenzar la peregrinación virtual al Santo Cristo. No podemos hacer este año, por las razones que conocemos, la peregrinación. Yo sé que hay grupos que están intentando hacerlo, pero les pedimos de todo corazón, no nos arriesguemos. No arriesguemos la vida de nadie. Fíjense cómo ha ido creciendo en Venezuela el número de afectados. Yo sé que mucha gente no le está haciendo caso porque dicen que eso es mentira. Pero en nuestra región ha habido aumento. Y tenemos que cuidarnos, el uso del tapabocas, lavarnos, el resguardarnos. Pero hagámosle caso. Ya ha aumentado el número de fallecidos en Venezuela. Entonces, por favor, vamos a hacer caso a las directrices médicas que nos piden que tengamos cuidado. Y entonces, el próximo domingo, comenzaremos nuestra peregrinación por las parroquias. Es decir, cada día algunas parroquias van a dedicar intensamente su día de oración en cada uno de los fieles de las familias al Santo Cristo de la Grita. Y vamos a tener también un apoyo con algunos temas. Vamos a aprovechar todo el mes para profundizar en el misterio de Cristo y con buena referencia también al Santo Cristo de la Grita. De manera que les invitamos el próximo domingo a estar pendientes. Y vamos a través de las redes a repetir la oración de consagración desde su casa. Cada uno desde su casa, desde su cuarto, desde su sala. Pedirle a Dios que nos bendiga. Y comenzaremos, pues, esta peregrinación. Vamos a hacer ahora, como hace 101 años, la oración de consagración de la República de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar. La voy a leer lentamente para que cada uno de nosotros en su hogar, donde nos esté escuchando, donde esté participando, pues se una a esta consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento. Soberano Señor del Universo y Redentor del Mundo, Clementísimo Jesús, que por un prodigio inenarrable de tu caridad, te has quedado con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos. Aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la faz del cielo y de la tierra nuestro único Rey y Dominador Santísimo. A quien consagramos todos nuestros afectos y servicios y a quien ponemos todas nuestras esperanzas. Tú eres nuestro Dios y no tendremos otro alguno delante de ti. En tus manos ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestra patria. Mucho te hemos ofendido y como el Hijo pródigo hemos disipado en los desórdenes tu herencia. Perdónanos que ya volvemos con espíritu contrito a tu casa y a tus brazos. Recíbenos Salvador nuestro y concédenos que venga a nosotros tu reino eucarístico. Levanta bien alto tu trono en nuestra república a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea honra nuestra de distinción inapreciable el llamarnos la República de Venezuela del Santísimo Sacramento del altar. Te entregamos Te entregamos cuánto somos y cuánto tenemos cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal y hazle aceptable y valiosa en tu divina providencia y presencia. Otra vez te pedimos nos recibas que no nos deseches y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido cada vez con mayor fervor de generación en generación mientras Venezuela exista para que jamás la apartes de tu sagrado corazón que así sea para nuestra vida del tiempo y después por los siglos de los siglos y a la Virgen María auxiliadora le pedimos por la familia salesiana diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre a seguir manifestando que somos pobres de espíritu podemos ir en paz feliz día para todos con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está de mí gracias